Música Música Feliz, feliz en tu día Amiguita que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumpla mucho más Música Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Gabita Cumpleaños Parabéns para você Dessa gata querida Muita felicidad Muitos anos de vida Para Gabi tudo Então você que é É tic, é tic, é tic, é tic, é tic, é tic Gabi, Gabi Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Gaby Chuli Que los cumpla feliz Feliz cumpla feliz Ciudad Junt cours Feliz cumpla feliz Dessa gata querida Feliz cumpla feliz Cudad e tic... Feliz cumpla feliz Feliz cumpla feliz Demos un abrazo feliz, demos un abrazo cordial, que la dicha sea para ti y para nosotros igual. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca la botella pa' ver qué es lo que nos vas a brindar. Cumpleaños feliz, te dejamos a ti. Cumpleaños Gaby, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año tres mil. Bendiciones a ti, bendiciones a ti. Que el Espíritu Santo permanezca en ti. Cumpleaños. 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 Cinar. Cumpleaños. Gracias por ver el video. 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 Gracias.